Bueno, yo vine a Costa Rica hace como 10 años, conseguí trabajo acá. Bueno, antes de tener este trabajo me explotaban, trabajaban muchas horas, me pagaban poco porque estaba ilegal. Entonces las personas se aprovechan de uno. Ahora, bueno, actualmente tengo un trabajo, ese trabajo que tengo es muy bueno. Sí trabajo bastantes horas, pero me las pagan bien, me pagan extras. Mi jefe que tengo ahora es súper buenísimo. Por el momento estoy súper bien, ¿verdad? Desde cuando vine acá estoy súper bien ahora. Él me tiene asegurada, tengo póliza de seguro. Mis hijos estudian, mi chiquita estudia desde los, desde kinder estudia acá. Yo me la traje a los tres añitos. Este, de kinder estudia acá, está en quinto grado ya. Y la verdad es que, pues, tengo una vida muy, muy bien ahorita. Estoy muy estable. Pues la verdad yo me vine de allá, huyendo de mi, del papá de mi hija, que era muy machista, muy violento, borracho, golpeador de mujeres. Entonces mejor yo me vine para acá para, pues, este, buscar una vida mejor. Sin, sin acoso, sin, sin esas cosas del, del machismo de mi marido. Por eso me vine para acá, pero estoy establemente bien ahorita. Le agradezco al país por, por habernos brindado el apoyo, por habernos brindado el trabajo y la ayuda que nos dan actualmente en este país. Le agradezco al país.